Ahí, ahí está tío, cálmate, agarra tu tableta, agárrala Agárrala Ya, papi, eh Ahí pon tu tableta, pon tu video Ahí está tío, no se va a ir a ningún lado Chilina Chilina Well, I'm according from the wrong sound, feeling No, 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 no. Ok, ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no... empezaron con todo y ésto medio dormido, devía que despierta rápido porque si no le van a meter uno o dos can't zoom anymore than this I know only would but for some reason I can only zoom X 3 Mix Oh shit Whoa Oh yo ¡No! ¡Oh, s***! ¡1, 2, 3 ¡Tienes! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Gracias! What the fuck was that??? What kind of statewide was that?? That was some bullshit ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¿Están nerviosos? Todos ¡Oh! No pueden comenzar a un buen paseo Están pasando las pelas La pelota feo Están nerviosos ¡Vamos! ¡Vamos, chavik! ¡Vamos! ¡Vamos, chavik! Ya, ya, ya A Starting hay to cross ¡Gracias! 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 ¿Quieren meter a la cancha mis amigos? ¡Ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El le está hablando bien pa que despierte en el tablero, no, no ... healthy Hey! their hands, bro Cuerpos, cuerpos, y otra cochino, tú también, man. Cuerpos, y otra, y otra, y otra. Cuerpos, y otra, y otra, y otra. Cuerpos, y otra, y otra, y otra. Cuerpos, 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 y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Y otra. Cuerpos, y otra. Cuerpos, y otra. Cuerpos, y otra. Cuerpos. 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 Cuerpos, y otra. Cuerpos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fresión! 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 ¡Let's go! ¡Zinformation! ¡Commun, run! ¡Beciosa! No sé, no sé, no sé no dejes de correr 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Clay on! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hot my negros! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cos a David! ¡Cos a David! ¡Cos a David! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Do you happen to have a portable charger on you? Yeah, it's in my car Oh, it's in your car Yeah, I don't have it with me right now Ya, ya, ya ¿Dónde te pegaron? ¿Aquí? Ya vino tío a verte ¿Te pegaron? ¿Ya nos vamos? ¿Sí? Okay Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fprende un buen synergy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! Yo, ya, 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 ya Get in, get in Get in blessings Turn, turn, turn ¡Gracias! 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 ¡Gracias!